Arrestar a sospechosos sin la orden de un juez o intervenir los teléfonos celulares son medidas que bajaron los índices de homicidio en tiempos récord en El Salvador. Específicamente el presidente Rodrigo Chávez mencionó que se evitarán a toda costa estas medidas en nuestro país. Pero, ¿qué pasaría si esto ocurriera? Le contamos en esta nota con nuestro compañero, el periodista Bernie Jiménez. Adelante, Bernie, un gusto saludarlo de nuevo. Muy buenas tardes allá en el estudio y también a quienes nos sintonizan a través de Canal 8. El gobierno de El Salvador cumple un año, más de un año de estar bajo un régimen de excepción. ¿Qué significa esto? Es restringir las libertades de las personas, no solamente las que mencionaron ustedes, sino también la libertad de reunión o la libertad de tránsito. El gobierno de Costa Rica ayer manifestó que esto no es posible en nuestro país en la medida en que el gobierno puede evitar que esto ocurra. Pero, ¿qué pasaría si en algún momento el Congreso aprueba un estado de excepción en Costa Rica? Se lo contamos en la siguiente nota. Arrestos sin orden judicial, intervención de llamadas telefónicas y reclusión de sospechosos junto a reclusos con condenas en firme. Son parte de la realidad de los salvadoreños hace un año, en estado de excepción, que defiende el presidente Nayib Bukele con datos que han bajado la criminalidad según cifras oficiales. ¿Será la solución definitiva para acabar con la criminalidad? Este presidente Chávez, ¿verdad? Debería agarrar volados de este presidente de El Salvador. Ya sin leyes para nosotros, porque ya por cualquier cosa entonces pasaría lo que pasa en Nicaragua. Es que el problema es que los que tienen antecedentes los agarran y los vuelven a soltar, entonces... Podemos poner un policía en cada puerta de la casa, cada ciudadano, que eso no va a solucionar. Lo que soluciona son las oportunidades. Veamos las cifras. Tanto en nuestro país como en El Salvador se registraron aumentos de homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2021. En mayo del 2022, el Congreso salvadoreño aprobó este estado de excepción, donde suspendió libertades de los habitantes, que hizo caer la criminalidad a niveles récords. Incluso hoy, a cifras de homicidio inferiores a las que registra Costa Rica. Ya que pasó de 1.061 asesinatos en el 2021 a cerrar con 602 a finales del 2022. 54 crímenes menos que nuestro país, según cifras de gobierno criticados por defensores de derechos humanos. Pero, ¿cuál sería el precio que tendría que pagar nuestro país para alcanzar estas cifras? Lo que se suspenden son las garantías previstas en la Constitución, que tienen que ver con la libertad de tránsito, con la garantía del habeas corpus, con el principio de libertad jurídica, pero de ninguna manera podría, al amparo de un estado de excepción, vulnerarse garantías como la del artículo 24 de la Constitución Política, que tiene que ver con el ámbito de intimidad, porque la Constitución no lo autoriza. Tanto Nayib Bukele como Rodrigo Chávez han aplicado medidas para bajar estos índices. Pero, ¿cómo les ha ido? En el caso de El Salvador, cuya asamblea de mayoría oficialista ha prorrogado más de 10 veces este estado, apoyado por la Constitución, cumple un año de suspender los derechos con más de 66 mil arrestos y 2 mil traslados a una megacárcel para pandilleros. En el caso de Costa Rica, a pesar de que este recurso existe, pero con la aprobación de dos terceras partes del Congreso, el gobierno lanzó hace 15 días el programa Costa Rica Segura, con casi 5 mil arrestos, el decomiso de 9.3 toneladas de droga y 181 kilos de marihuana. El artículo 121, inciso 7, constitucional, le da esa tarea a la Asamblea Legislativa y no al Poder Ejecutivo. Es necesario que el país tenga una política robusta en materia de seguridad y no que metamos a las casas nuevamente a todos los costarricenses. Mientras El Salvador le declaró la guerra a los pandilleros, los derechos humanos han estado en la mesa de discusión de los proyectos de ley del gobierno de Costa Rica, que plantean la extradición de nacionales por tráfico de drogas. Si la gestión administrativa no ha podido los poderes del Estado regular la paz y la tranquilidad de este país, es un problema de gestión administrativa. Así que sería muy peligroso, como digo, llegar a un régimen de excepción precisamente porque puede poner vulnerables los derechos de todas las personas. Desde la fundación de la Segunda República no se ha aprobado en nuestro país un estado de excepción, pero sí declaratorias de emergencia nacional, que no son lo mismo. Obedece a condiciones de la naturaleza, inundaciones, temblores, terremotos, pandemias de salud, justifican el estado de emergencia, pero que tiene que ver con habilitar recursos del Estado para atender esas emergencias. No tiene que ver de ninguna manera con suspensión de garantías para los ciudadanos. Costa Rica es considerado un país de tránsito de la cocaína hacia Sudamérica, que se embarca en contenedores que salen de los puertos caribeños hacia los Estados Unidos y Europa. Informó Bernie Jiménez, Noticias Telediario. Es solo a través del Congreso de la aprobación de dos terceras partes de los diputados que se podría permitir la aprobación de este estado de excepción. Sin embargo, el gobierno está apostando, primero que todo, por un proyecto de ley que permitiría extraditar a costarricenses ligados a la industria del narcotráfico y también la implementación de escáneres en los principales muelles de nuestro país para impedir la exportación de cocaína hacia otras naciones de la región y también fuera del continente. Ustedes continúan con más información. Yo soy Bernie Jiménez y este ha sido un reporte para Noticias Telediario. Muchas gracias, Bernie, por la información. Por supuesto que nos vamos a mantener al pendiente de este tema.